Hola bellezas, espero que estén muy, muy bien. Yo soy Katy, por si no me conocen, y en el video de hoy quiero compartirles una receta para preparar un desodorante casero. Este es un desodorante natural, económico y ecológico. Para esto vamos a necesitar un cuarto de taza de almidón de maíz o maicena como es conocida comercialmente, con la misma cantidad de bicarbonato de sodio o bicarbonato de soda, aceite de coco y esto va a ser alrededor de la misma cantidad de los otros ingredientes, pero te recomiendo que vayas mirando la textura que quieres conseguir. Necesitaremos una taza o un recipiente para mezclar y yo prefiero que sea de vidrio, así puedo mirar el proceso y ver que todos los ingredientes se estén mezclando de la manera adecuada. Necesitaremos una cuchara de palo o plástica, yo usaré ambas en esta ocasión. Como opcional, utilizaremos un aceite esencial. Yo tengo de lavanda, tengo de árbol de té y estos dos son los que mejor me han resultado con los desodorantes. También usaremos un recipiente para guardarlo. Puede ser reciclado de una cremita que te hayas terminado y te haya quedado por ahí y te guste el empaque o uno pequeño de plástico de estos que usan para guardar las especias en la cocina. Vamos a mezclar primero los ingredientes secos. Coloco iguales cantidades de almidón de maíz y de bicarbonato de sodio. Esto depende de cuánta cantidad quieras hacer. En la caja de la descripción del video te dejaré las cantidades que yo utilicé. Mezclamos muy bien. Hasta ahora podrás usarlo así, como un desodorante en seco. Simplemente lo guardarás en un recipiente con tapa. Y para usarlo, después del baño, mojarás las yemas de tus dedos, tomás producto y lo aplicas en tus axilas. Esto tienes que dejarlo secar. Ahora, para hacerlo en crema, que es como lo usamos mi esposo y yo, le voy a agregar unas gotas de aceite esencial. Yo usé de lavanda, pero puede ser de tu preferencia. Si estás embarazada, te recomiendo que no uses aceite esencial. También usaré el aceite de coco, que según el clima en el que estés, puede que sea líquido o que sea sólido. Si tu aceite está sólido, no lo derritas en el fuego, pues es probable que el aceite pierda sus propiedades. Al final de este video te voy a dejar un pequeño clip para que veas como yo extraigo el aceite de coco en casa, de manera natural y sencilla. Este desodorante puede durarte de 6 meses a un año, dependiendo del clima en el que estés. Obviamente, en un clima frío, te durará más tiempo. Te recomiendo que prepares la cantidad que puedes utilizar en 6 meses. Ahora, solo tienes que mezclar todo muy, muy bien y envasarlo. Y bueno, bellezas, hasta aquí ha llegado este video. Si te gustó, por favor, dale tu manito arriba, compártelo en tus redes sociales para que sean muchas más personas las que se beneficien de esta receta, que es una receta natural, ecológica, muy, muy económica, perfecta para tiempos de crisis o para cuando estamos en algún lugar donde se nos dificulta conseguir algunos productos. Te invito a que te suscribas a este canal si te ha gustado este video y espero porque más adelante estaré subiendo más videos sobre cositas naturales que podemos hacer en casa, ahorramos dinero y cuidamos nuestra salud. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, Snapchat e Instagram. También tengo un grupo de Facebook donde coloco cositas más personales que no puedo colocar en videos para montarlo en el canal. Yo por ahorita me despido deseándoles muchísimas bendiciones y mandándoles muchos besos. Cuídense mucho, que yo los espero aquí en Belleza by Katy. Chao. Bueno, y esto va a ser un videíto rápido desde mi cocina para mostrarles cómo hacer primero la leche de coco y luego el aceite de coco, que me preguntan mucho cómo hacerlo. Aquí tengo coco rallado y lo he puesto en agua, no muchísima agua. Como era un coco que compré ya ralladito, se había alcanzado a medio secar un poco, entonces lo que hice fue como que hidratarlo con esta agua y esta misma agua la voy a utilizar para licuarlo. Voy a colocar todo en la licuadora y lo licúo a velocidad alta por unos 3 minutos y ya después que haga todo esto les muestro a ustedes. Yo he colocado aquí este colador y ahora voy a tomar la leche que ya está licuada y voy a empezarla a pasar por el colador. Lo que voy a hacer ahorita es esperar que esto se escurra y me voy a ayudar con una cuchara, con un cucharón, aplastándolo así. Y aquí está mi leche de coco. Voy a ascender el fuego y lo voy a colocar acá. Esto va a empezar a hervir muchísimo y cuando empiece a hervir se va a empezar a reducir esta agua. Al final van a quedar unas cositas que son como unas rosquitas que es como la leche de coco recogida y aparte va a quedar el aceite y yo lo voy a mostrar ahorita. No necesito añadirle nada a esto. Con esta agua de coco va a salir el aceite. Ya está bastante reducido en agua. Miren, ya se le alcanza a ver el fondo. Y aquí se puede ver el aceite de coco. Está allá abajo. Hay algunas 3 cucharadas de pronto. La verdad es que de un coco no sale mucho aceite. De pronto unas 3 cucharaditas, 4 cuando el coco está bastante grueso. Pero bueno, eso es lo que sale. Ahí pueden ver el aceitico. Es un aceitico blanquito, transparentico. En este momento ya lo pueden retirar. Ya pueden sacarle todo el aceite puesto que en esta partecita ya no hay más manteca o aceite de coco.